Llegó la hora del mundial, mi selección, la triza ento a la cancha, se emociona mi Ecuador. Llegó la hora del mundial, mi selección, la triza ento a la cancha, se emociona mi Ecuador. Yo represento a mi tierra, represento a mi país, con orgullo en su bandera, ecuatoriano hasta el fin, la tierra donde nací, la llevo en el corazón, cuando yo sento a la cancha, me lleno de emoción. Llegó la hora del mundial, mi selección, la triza ento a la cancha, se emociona mi Ecuador. Llegó la hora del mundial, mi selección, la triza ento a la cancha, se emociona mi Ecuador. Se escucha el himno de mi Ecuador, en tierra ajena y la piel se meriza, cuando yo veo mi bandera y patria. Tierra sagrada, de honor y de ira y guía, como me enorgullece poder llamarte mía. Llegó la hora del mundial, mi selección, la triza ento a la cancha, se emociona mi Ecuador. Llegó la hora del mundial, mi selección, la triza ento a la cancha, se emociona mi Ecuador. Oh oh, eoh, 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 oh, eoh, 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 eoh. En el Llovís, Saritama, Martínez, Banderas, Domínguez y Bonet, en Calentete. Paró de Serasa, Llovía, Chiguer y Bacui, en Calentete. Guagua, Castillo, Hueso, Novoa, Antonio, Valencia, en Calentete. Méndez, Atoño, Caceto, Ponderos, Ester, Valencia, en Calentete. En rojas y barra, en rojo de rueda Y aunque estés en el cielo, nosotros en la tierra ¡Chucho Benítez! ¡Tierra Leñete! Llegó la hora del mundial Mi selección, la triza y cualacancha Se mozóname, Ecuador Llegó la hora del mundial Mi selección, la triza y cualacancha Se mozóname, Ecuador Ahí, tan rápido No, no, ponle play como era Oh, oh, eh, oh, eh, oh Oh, oh, eh, oh Oh, oh, eh, oh Oh, oh, eh, oh